Música ¿Qué te vas a escuchar? El forwarding ¿Qué es un hidratador? Sí. ¿Y siempre tomás en los partidos? Sí, este me ayuda mucho. Es de pulver. Y sí, la verdad es que... Es como un hidratador más potente de los que se venden comúnmente. Cuando uno toma esto y termino los partidos, es como que me viene todo un mareo a la cabeza. Me siento muy de... La verdad, me ayuda muchísimo. El Cubano. ¿Cómo es? No sé cómo es el nombre del apellido del cubano. Roberto Yu es el cubano. Pero no lo conoce nadie, es el cubano. Es el cubano, Roberto Yu. El trabajo es un poco paradójico porque, si Charly se lastima, obviamente no estás contento, pero tenés trabajo. Sí. Ahora, si Charly está siempre impecable, vos estás cuando... Igual Charly está bien, pero tenés que hacer seguro. No, no, no. Todo lo contrario. Eso es lo bueno de ser yo. Porque siempre tengo trabajo. Porque si está bien, no tiene mambo, vamos a trabajar afuera. Ahí le metes más a la parte de trabajo físico y eso. Sí, tu amor. Muchísima insistencia en el tema de la fuerza, de la potencia, de la velocidad. La realidad, si algo hacemos con Charly, es trabajar. Siempre. No, no, los he visto. De pronto me ha tocado hacerme un masaje de una hora y que Charly esté antes y se vaya después. No, no, no. Hemos estado hasta la una de la mañana. A veces la cabeza trabaja un poco en que decide, voy a llegar a toda la semana, o mañana estaré bien, o hoy me levanté y con algún dolorcito que esto y lo otro. ¿Cuántas semanas seguidas llevas ahora? No, tuve siete semanas. Ahí paré y hice un montón. Que es un montón siete semanas seguidas. Normalmente se habla de cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Fueron siete semanas que, por suerte, me fue bien. Juegué muchos partidos. Y ahí paré un poco para rehabilitarme un poco, para entrenar un poco y fue cuatro semanas más. Y esta sería la cuarta. Y ahí le limaste las manos, ¿no? Todo el día los masajandales estaban así en la séptima semana. ¿Eh? Tenía que dar las manos placa. Sí, mira lo que soy. Y mira lo que soy. Estoy preparado para la guerra. Seguí disfrutando del mejor tenis, junto a Petrobras. Venís de hacer unos torneazos, venís con ritmo, todo, obviamente, cansado. O sea, sumando un montón de cosas. ¿Qué buscás en este torneo? ¿Qué querés sentir en la cancha hoy? Hoy, sinceramente, hice un partido... Acá en Buenos Aires, es como que los partidos son diferentes. Disfrutás mucho estar en tu casa. Que venga tu familia, tus amigos. Y es como que, es más que los nervios, son los deseos de seguir en la semana. O sea, como que no quiero ganar para... Sí, por el momento en sí. Sí. O dinero. Quiero ganar para seguir en la semana. Y quizás darle satisfacción a la familia que te espera todo el año para verte. Mirá, porque ahora tenés un hincha especial. ¿Qué se siente jugar, tener a tu hija ahí en la tribuna? Desde que nació Shefi, es como que... Cambió... O sea, me cambió la vida. Muchas gracias por seguir preparando el partido. Y éxitos, eh. No, gracias a ustedes y mucha suerte en el programa. Gracias. Cubanos. Vamos bien. Compañeros. Muchísimas gracias, compadre. Compañeros de la Revolución. Compadre. A la victoria siempre, hermano. Nos vamos del vestuario. Chao, Charly. Nos vamos del vestuario de Buenos Aires, la previa de Charly. Seguimos con más segundos aquí. Mira, 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 pará, pará. Esto es muy fuerte. Pará, pará, pará. No, 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 no. Que te lo cierre él. Esto es muy fuerte, pará. Que te lo cierre él. ¿Vos le haces lo que hay a los modelos, a los diseños, eso, o no tenés nada que ver con eso? Hago algo de eso. ¿Algo también? Lo asesoro mucho con Nacho. Todo, todo. Lo tengo Nacho para eso. Hace todo. Estás mintiendo. Esto va a salir ya, el domingo. Necesito que me hagas el cierre del programa número 3 de Segundo Saque. Bueno, estuvieron acá viendo el tercer programa de Segundo Saque. Lo vieron acá en Fox Sports. ¿Querés que te explique cómo se hace? Dale. A ver. Esto fue todo desde acá, desde Buenos Aires, con toda la intimidad de la Copa Topper. Pará, ¿por qué se ríes? Se te cagan de risa todos. Chicos, estamos haciendo un programa de televisión. Pupo, ¿podés venir a enseñarles a hacer algún programa de televisión? A ver, que lo cierre Pupo, porque nosotros no tenemos nada. Bueno, gracias por compartir otro nuevo programa aquí en Segundo Saque. Desde la Copa Topper de Buenos Aires, los esperamos próximamente. Chau. 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 Chau, Pupo. Chau. 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 Chau.